La policía de Independence concluyó las investigaciones de un homicidio sucedido en el Quick Trip de la Interestatal 40 y Sterling Avenue. La policía recibió por primera vez un reporte de disparos cerca de la Interestatal 70 en Nolan Road el viernes por la noche. La víctima en este incidente ha sido identificada como Philip Anderson, pasajero en uno de los vehículos implicados en el tiroteo. Michael Dumas, de 26 años, de Pleasant Hill, ha sido acusado de asesinato en segundo grado y puesto en custodia. Un segundo sospechoso, Donovan James, de 18 años, de Kansas City, es acusado de asesinato en segundo grado, uso ilegal de armas y acción criminal armada, anunció el fiscal del condado de Jackson, Jim Peters Baker, ayer lunes. Una rápida acción policial en un positivo aporte para la seguridad ciudadana de Kansas City en su lucha contra el crimen.